¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un rápido tutorial para sacar la última palabra sin adquirir el paz anual o pagar un centavo por ello. Si conoces a algún amigo que requiera la última palabra o no cuente con el paz anual, por favor compártelo este video que seguro te lo agradecerá. De primera mano lo que necesitas es un conocido o un amigo que cuente con la expansión o el DLC o el paz anual con el cual tú podrás acceder a todo el contenido que el paz anual, en este caso la armería negra, nos proporciona como lo es esta arma excepcional. Cuando consigas la cuenta de tu amigo, loguea el juego. Como pueden ver en la imagen de fondo yo estoy con la cuenta de un amigo que se llama Elber, el cual no tiene el acceso a esta arma y no puede entrar al juego. Dicho esto, agarramos la cuenta que tiene todos los derechos de el contenido en Destiny, en este caso sería la mía. Zaid, iniciamos y corremos el juego sin ningún problema. En el momento en que estamos en la pantalla de inicio para acceder al juego o loguearnos es cuando cambiamos de cuenta a la cuenta de Elber. Debo ser muy específico en esto, no cierren la cuenta de su amigo, no cierren la cuenta del que les está proporcionando el DLC, manténgala abierta pero manténgala como una cuenta secundaria. ¿A qué me refiero? Como pueden ver en la imagen tengo la cuenta de Zaid y en este caso le pongo cambiar perfil. Cambio al perfil de Elber que también está iniciado pero está como secundario y cuando inicio sesión con la de él, se cambia a una cuenta primaria y la de Zaid queda en cuenta secundaria, la cual nos va a proporcionar todo el contenido de la armería negra. Le damos a iniciar el juego y como podemos ver tenemos la selección de personajes, elijan su personaje favorito, es súper importante, ya verán por qué. Iniciamos en este caso con el cazador y nos logueará directamente al juego y nos mostrará todos los carteles del paz anual que él no tenía acceso. En este caso la armería negra, la raid, las fraguas, viceversa, todos los carteles que no teníamos antes posibilidad de acceder a ellos sin pagar. Ahora bien, podemos ver en el menú de logros que tenemos aventuras para la armería negra. Nos vamos a la torre o al viajero y nos vamos a dirigir con el vagabundo, el cual nos va a proporcionar la aventura excepcional. Llegando a la nueva torre, vamos directamente con el vagabundo y nos mostrará una leyenda de la anomalía poseída, que es el inicio de la aventura de la última palabra y luego nos mostrará la aventura excepcional, que es la que vamos a tomar. Muy importante, siempre mantente con la cuenta de tu amigo o conocido logueada, pero de manera secundaria o de forma secundaria, como se los comenté con anterioridad, para poder continuar la aventura. Mi recomendación es que saques el arma de golpe en un día para que no haya problemas, pero jamás cierres la cuenta. Avísale a tu amigo, ¿sabes qué? Voy a tener tu cuenta, no me la quites, porque en el momento que me la quites va a haber como cierto creación, este tema de licencias, no lo sé. Entonces evita que te cierren la cuenta y mantén a tu amigo súper informado hasta que dejes de utilizar la cuenta. Obviamente, si la dejas de utilizar, salte del juego totalmente y si sigues la aventura al siguiente día, vuelve a ser el mismo procedimiento para que continúes donde te quedaste. Mi recomendación, acabala el mismo día para que no tengas ningún inconveniente. Dicho esto y terminando la aventura, nos van a otorgar la última palabra y puntos importantes que debes conocer. Jamás, jamás la intercambies entre tus personajes porque se te va a cancelar, se te va a bloquear seguramente, ya que es una cuenta, digamos, de cierta manera bajo el agua. Bueno, un arma que no deberías tener, así que solo manténla con el personaje que sacaste la aventura. O sea, por eso te decía que utilizarás a tu personaje favorito, ya que la vas a mantener con él todo el tiempo hasta que te compres el paz anual, la puedes intercambiar, pero mientras tanto no lo tengas, utilízala solo con un personaje. Y bueno, ya teniendo la arma exótica, ya puedes cerrar la cuenta de tu amigo, ya no necesitas loggearte con su cuenta, ya no es necesario que utilices esa cuenta de manera secundaria, simplemente puedes jugar con la tuya individualmente, pero con la última palabra. Espero les haya servido este tutorial y no tengan ningún inconveniente. Cualquier cosa, escríbame por Twitter que les responde inmediatamente para estar en contacto si tienen alguna duda sobre este truco. Dicho esto, este truco fue implementado en Xbox. Intenten replicarlo en Play 4. Yo no conozco exactamente las mecánicas para hacerlo en Play 4 PC, pero con esto podrían hacerse una base para intentarlo en otra plataforma. Sin nada más chicos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.